TEMPORADA 1 EPISODIO 3 Hola chicos, como estan? Como siempre aqui en Lejala Yami Ruiz y bueno... Hoy vamos a continuar con The Walking Dead, temporada 1, episodio 3 Este capitulo se llama un camino largo por delante Muy bien, ya por curiosidad vamos a ver, quiero ver cuantos capitulos me faltan Vamos al capitulo 4, a la vuelta de cada esquina Episodio 5, el tiempo se agota Episodio especial 400 dias Bueno, me falta bastante aun Pero bueno, vamos a lo que nos compete del capitulo 3 Primero, en The Walking Dead Como siempre, el breve resumen del capitulo anterior El episodio, vamos a llamarlo el episodio Los Canibales I want to know why you thought bringing more mouths to feed was a good idea You've been good to me and my family You saved Duck from those monsters And you stood up to Larry at the drugstore I won't forget that No one's trying to cut you out of anything Those look like the people who raided my camp Calm down, you're paranoid Fuck you! Did you tell anyone out there who you were? Or that you were tied to this place? That's right, I know who you are, and I know you're a killer He's not dead! Somebody help me! Come on! We know this guy's not gonna make it! What the fuck? Sounds like a car There's a shitload of food and supplies back here We have to take this, Clementine We need it to survive Don't worry, little girl Bandits got their eye on that dairy As long as they keep getting food from them You'll be safe What a good summary What a good summary What a good summary What a good summary Oh, what a good summary Okay, we've been like 3 minutes Nothing, nothing more In the intro Jajaja It's a bit necessary That's why I'm not sure That the logo of the Walking Dead And the developer of the game Because we're basically We've played 2 chapters That's why We've played 2 chapters So we've played 2 chapters That's why we've played 2 chapters Esa información Bueno, creo que aquí regresamos de nuevo al pueblo Esto podría ser bien No me gusta Mucho silencio Creo que era Macon O algo así que es llamado al pueblo No me acuerdo No puse mucho detalle en el nombre Macon Daría a nos irnos, daría a nos quedarnos Daría a nos irnos No, deberíamos ir Los motos se ejecutan Los motos se ejecutan Bueno, pues que tenemos que subir por ahí Ni modo Vamos a matarnos en las escaleras Ahorita Ah, pero viejo Hijo de tu mamá Cuanto que sea la escalera ¿Qué? ¿Qué? Yo si no hubiera tirado esa escalera Porque eso hace ruido Se atrae los caminantes No, creo que podemos rodar este carro O auto O auto Como lo que no es Yo le digo Calma Exacto Asesinaste a su papá Que tú emperas Ahí Hice lo que tenía que hacer No, no pregunte No, no le pregunte No, no le pregunte No, no le pregunte No, no le pregunte ¿No habías hablado con esa chica No más? Lo que menos nos importa Lo que menos nos importa es la comida Ok, ya podemos subir Bueno, de hecho Si te quería dar la mano No, no fue mi intención Me equivoqué de tecla Ahora sí Es normal que estabas listo Yo les dije Que no hicieran ruido ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, d*** Estoy disparado Ahora, salga de aquí Cuánta amabilidad Inbéciles No, no, no ¡Vamos! 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 ¡Alguien! 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 Es la verdad, ya no me olía No quiero que sufra, ya la moldieron Mira lo que has hecho tú, un décil, has hecho cosas pegas Es que no pudimos salvarlas, bueno O sea, a veces hago cosas buenas, otras veces malas Uy, si ahora todo es culpa de nosotros Estos estrenos como hell, pero no tenemos mucho tiempo Pregue todo lo que puedas de estas cajas No olvides de debajo de la caja esta vez Se acercaré aquí y luego tenemos que ir ¿Dónde más? Esto Que no hay nada Casi no tenemos tiempo Oh Su mochila tiene muy bien conmigo ¿Vale? Pues los Como es lo mejor No hay nada No hay nada Uy, no hay nada ¿Qué pasa? O sea, what? ¿Qué? O sea, eso ha sido para morir para este juego Qué desgracia ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! 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 ¿Qué fue eso? Están en todo lugar, te tomaste cuidado de ti, ¿verdad? Cosa que yo no hubiera hecho, desde lo pasado en el capítulo anterior ya yo no hubiera ido de ahí. Cosa que está bien. No, 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 no. ¿Qué pasa? Cosa. ¿Dónde está? ¡Ah! Eh, el lugar está bien, ¿quién haremos lo mejor que para los niños? Encima siempre los niños Espero que tenemos que salir Que esa relación más fuerte estamos viviendo ¿Por qué no está funcionando? Tenemos todo lo que necesitamos Porque de mí, Lili No, porque Lili sabe cómo cuidar de la gente No solo cosas No solo cosas Estamos lidiando con la mierda como siempre Y cuando 15 bandidos salgan por esa pared en el medio de la noche ¿Qué entonces? ¿Vas a lidiar con eso? Todo lo que nos ocurre es otra excusa Para que te sacas esta mierda de salir Todo lo que quiero es una semana de paz De no escucharlo No podríamos estar luchando sobre nuestras medicinas Y las almacenadas Si Lili no hubiera mal en la ciudad ¿Qué dices? Alguna chica Venía a gritar de una ala Ella tenía muerta Estaba haciendo suficiente ruido Que hubiéramos mucho tiempo para obtener lo que necesitábamos En vez de El hombre inteligente la asesinó ¿Qué? Se la asesinó a la miseria Se la asesinó a la miseria Estupido No puedes dejarla sufriendo O sea Todos sufrimos Algunos más que otros Se la asesinó a las vidas Se la asesinó a la ciudad ¿Qué? 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 ¿Qué es el que? ¿Qué? ¿ wat? ¿Qué? ¿Qué? ¿The Qúense el que lo ha hecho? ¿Qué? ¿Qué? ¡Están robando! Y sé la lista de personas que puedo confiar en aquí ¡Están más pequeños todos los días! ¡Ahora, todos salgan! ¡Está feliz, Kenny! ¡Ya lo superaron! ¡Está rechazando a todos por otra vez! ¿Tienes que entiendes, Kenny? Lo que sé es que cuando esta cosa ocurre, yo soy el maldito. Me gustaría agradecerte por una vez. ¡Por una vez! Es que eres un maldito, mataste a su papá sin razón alguna. Y él estará robándose las prohibiciones. Aria se está comiendo la comida escondida. Y no sé por qué si son ideas mías, pero como que a Karly le está gustando Lee. No sé, tengo de presentimiento. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver, no, no quiero molestar a esa tipa. A ver... ¿Tienes que hablar con Lily? No, no todavía. Voy a ver. Ah, ya, ya. Tengo que hablar primero con la Lily. ¿Qué? ¿Puedo hablar la whatnot? ¿Puedo hablar la noche? Descarga Son, ¿Quieres decirme de acuerdo? Acum Su mamá Segur Pero imagina a quien te confías y tomas la oportunidad mientras tienes que tenerlo Y después no va a decir nada a nadie Debería decirles Entre comillas Pero yo no creo que debería decirles Hoy está todo el mundo me empieza a odiar desgraciado La gente está lista a pasarle Ah, cuando hay que ser tuve Aquí no hay nadie a conversar contigo Concha de nuevo para arriba no Sale Bendita sea Voy a explotar Que no quiera hablar con Carly Creo que no agarro nuevo para las escaleras Porque me va a dar algo Lo que es Es verdad No me enredaste ¿Por qué me enredaste? Entonces, tengo que ir Y te veo Ya está Estoy en el cuarto El cuarto ¿Todo esto en la parte? Te lo dejo No, solo escuché lo mencionas cosas están perdiendo y puedo usar tu ayuda hay un traidor alguien, uno de nosotros, fuera él o ella o ellos han estado tomando cosas a ver yo creo que esta loca esta alucinando a mi propia esa es la que se arruinó ahora mismo, pero no estoy estúpida sé lo que ocurre si empiezo una lucha así que quieres que empiezo una yo quiero que te empiezo ¿qué hay que pasar? encontré esto no nos arruinamos equipos nos lo arruinamos solo tratamos de salir de una flashlight si utilizas cuando no deberías aparecer esta armando para que no piense que estoy en contra de ella vamos a ayudarlas entre comillas un misterio jesús doc me siento he oído que ustedes hablando necesitas no escuchar todo eso ¿puedo ayudar? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? va y le dice el papá ¿qué hago? no lo sé ve a mirar y déjame saber si encontraste algo... raro estoy en el camino doc doc ayudará doc ayudará el pato ok no puedo ir para este lado bueno no importa voy a hablar con carly voy a hablar con carly ahora a ver a ver si también ayuda quizá ya sea la cómplice la que se esté robando la comida ok si no hay algo no hay algo ¿sabes algo sobre este flashlaje? es rompido ¿sabes lo? y los baterías podrían estar hacia abajo es solo un todo debería todo debería ¿qué fue el question? ¿cabes lo rompido? no ok ¿Tienes algún pensamiento sobre Lily? No me preocupes con ella, eso es todo. Ella sigue tratando de correr cosas, pero no funciona. ¿Crees que la gente está listo para escuchar de mí? No es una cuestión de listo o no. Nunca habrá un buen momento, pero habrá muchos malos. Ahora mismo no parece como uno de ellos, pero todos son diferentes. ¿Quién sabe cómo cada persona lo haría, ¿sabes? Quizás es worth pensar sobre quién quieres decir. Bueno, vamos a hablar con Clementine. Vamos a ver que ella sabe la linterna. Bueno, no va al caso. Te voy a contarte algo. No, no va a contarte algo. Bueno, se lo tomo normal A ver Todos viejos Vamos a preguntarle por la linterna a la tipa esta ¿Dónde es que están los vidrios rotos? Creo que hacia este lado Aquí Sí, ahí está Sospechoso Hmm, choc Pink, hmm Dark A clue Maybe What do you think it is? I don't think it's anything Maybe it's a sign It could be It's pink chalk which is weird Ok, back to investigating Vamos a empezar a sospechar de Clementine ahora It can't just be a coincidence Ok, básicamente ya la que está dibujando Solo son ministros Hay más nada que ver Vamos a preguntarle Hey Ben, I need a piece of chalk You know where I can get any? Why would I have any? Just asking around Well, I don't play with that stuff I've got my Well, my thoughts And I've been reading the Bible I found in my room What the fuck? Un religioso That's what it's there for Well, let's ask No to the old ones Have you seen any chalk around? Ah, yes Clementine loves to draw with it Yeah, of course I'll talk to her Well, the only clue that we have Is Clementine What has done, Clementine? Hey, Clementine Hey, Lee Do you have any pink chalk? No It's gone somewhere Hmm Do you want blue? No, no, it's okay Okay, resulta que ahora ya se le perdió I found something What is it? I found this piece of pink chalk And a scuff of it over by the gate Really? Totally I was coming to see him for clues Yeah, Duck, I got it Good job And where did you find it? Look at the hands That's all Cool You didn't break the flashlight, did you, Duck? No Mom and Dad won't let me touch any other stuff Literally neither That's probably for the best You seem to know a bit about all of this The chalk You found the scuff here This is gonna sound crazy, but You're not involved, are you? No, I'm a good guy Have you found anything else? Just the chalk I also found some bugs underneath the stairs Don't tell Clementine Okay, I won't Stay inside the gate I will, I will Marca de tiza Marca de tiza Bueno, vamos a salir A ver A ver, no hay nada sospechoso por aquí Estos niños no nos causan mucho problema Pero ese día es que no se mueve Y este es peligroso Para que será esa cosa Mira, por ahí está Esa es una de las cosas que saltó No hay nada sospechoso 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 No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Se prendió ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué hacen esto? ¿Verdad? ¿Verdad que esta mierda te va a obtener lo que quieres? ¿Verdad que te salga de aquí? Escucha a este malo ¡Muy bien! ¿Qué va a tener que alcanzar un acuerdo? ¿Qué va a tener que alcanzar un acuerdo? ¡Eh! Eso mata, mata a los demás Disparale Eso mata Disparale pues ¿Se quedó vivo? Dios mío Se prendió esta miercoles Se desprendió No los veo Ponchale Al menos le dio uno Muere desgraciado Ya te vi ¿Qué es lo que haces? ¡Feliz! ¡Feliz! Oh no, no sé ¿Qué es lo que haces? ¡Feliz! ¡Feliz! Ok, esto ha sido muy fácil. No, 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 no. Lo mordió. Mira que lo mordió. ¿Cómo que el diablo? Ella fue la que nos salvó, ni a tu madre. Dice que ese que no es un desgraciado. Rayos. No, 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 no. Baja, dios gracias. Menos mal. Al fin, no vamos a este bendito motel. Cat, jesus, ¿estás bien? Estoy bien, estoy bien. Oh, mierda, oh, mierda, oh, mierda. Perdón. Todo está bien, Ben. Todo no está bien. Tenemos que descubrir cómo esto sucedió. Solo perdonamos todo. Bueno, nos幸és de tener este RV. Y nadie murió. Cat, cabeza está cortada. Estoy bien. Alguien en aquí causó esto. Pues bien, vamos. No basta. Les ba cositas tenían nuestro número por semanas. Esto es diferente. Alguien estaba trabajando con ellos. Quienes que suggestionabanüt Withoutes no sugerirían las mesas. Ellos no obtendían su primer pancadoras, así que atacaron. Calma hacia allá. Eso es malo. Lee encontró un lista de zapatos hidden fuera de la pared. Es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué ella? ¿Por qué ella se llama a la localidad? ¿Por qué se llama a la localidad? ¿Por qué se llama a la localidad? ¿Qué es ese atasco? Qué locura Yo creo que esta... Para no ser remuente Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Huh, the hell you will. I'll get more food, more medicine, anything. Do you think any of that is good now? Stop panicking. Seriously, Ben, you need to stop and just take a breath. Do we need any more evidence than this? Fuck evidence. Stop treating him like this. Shut up, Carly. I've heard enough out of you. Kenny, what's it going to be? Just give me a damn minute Ben, orra You have until that walker is dealt with To tell me it was her and not you Stop this, you're torturing him Ben, stop This is about trust and I've never trusted you Tell her, just do it, Ben Lake, Jesus, who are you right now? Tell her what? She'll kick me out of the groove We won't, we'll understand Tell me, now Ahora nunca There, I got a piece Let's just get back That's not happening You think you're some tough bitch, don't you? Like nothing can hurt you But you're just a scared little girl Get the fuck over it Take a page from Lee's book And try helping somebody for once Bueno, ya podemos seguir Now, what the fuck's the problem What the fuck? What? You're crazy Y la mató No, entre, pensamos hacer contigo Pero no soy tan malita Just get in We'll figure out what to do with you It's a bad idea, Lee She's a murderer for shit I'm a murderer? You've had Lee with you this whole time What are you talking about? He didn't tell you He killed someone before all of this He was a convicted murderer Tampoco para tanto Que yo era convicto Is that true, Lee? Yes Fucking hell Were you ever gonna get around To tellin' me that? You got a little girl with you To hell with it I don't have anything Matt From either of you Just get in Ok, this is on Well, it's on Well, it's on It's on Well, it's on It's on A ver, ¿qué quiere? Ya entiendo por qué Carly dijo que tenía que haberle contado Lo moldieron, estoy seguro Ay Dios ¿Cuál es el plan? Mataron No, no que nos pagaste ese tipo de luxurio Sin embargo, si pudieras decirle a Clementine, nos agregamos Ay Diosito, esto se prendió Carly murió, mordieron al pato La perdición No hay tiempo para nacer No hay tiempo para nacer No me siento bien ¿Qué es Carly? No hay tiempo para nacer No hay tiempo para nacer ¿Los pasos? Sí, horrible Me encanta mis padres Me también Sé Mi mamá jugó la tuba ¿De verdad? Ella era una chica muy pequeña Es algo extraño Una vez mi hermano pensaba que sería divertido Me cuesta No hay te pasas Hey, no tengo grupos Litsu ... ... ести Si Aquí Peño , ¿ để No ¿No si Ahora cada vez somos menos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es que es un sueño este? Ya la imaginé, ya me había asustado ¿Qué pasa? Me traigo ¿Qué pasa? Las carreiras están bloqueadas Ahora tenemos que lidiar con esto